Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de First Stage. Hoy traigo una cita muy, muy potente porque se van a encontrar dos feministas que parece que por ideas van a conectar bastante, pero al final la cosa no va a acabar tan bien como parece. Queda hasta el final para ver el final apoteósico de esta cita. Y ya sabéis que si os mola, dejad vuestro like, suscribiros para no perderos ningún vídeo y venga, os dejo con la cita. Xavi, Elena, Elena, Xavi. Es un tipo de belleza que me atrae. Qué bien tú, cerveza. Sí, no sé, por costumbre, sí. Yo no debo alcohol, no voy a beber alcohol y voy a salir y me da igual las opiniones de los demás modernos y modernas. Quiero que os fijéis en el sí, no sé, por costumbre. A mí esto me dice varias cosas. Primero, que Xavi se ha sentido juzgado. Él sabe por el comentario que ha hecho Elena que Elena no bebe cerveza y que no le gusta que Xavi beba cerveza. Entonces, él está como intentando adaptarse, ¿no? Y esto de que se intenta adaptar también me dice que ella le ha gustado y que a lo largo de la cita quizás veamos comentarios por parte suya que le note que se adapta a las ideas de Elena con tal de gustar. Yo debería, a veces pienso, deberías, para tener una vida más sana, pues no... Fijo que no lo ha pensado en su vida. Las cosas como son. Yo soy, realmente yo no soy de Barcelona, yo soy del Prato y Llobregat. Soy también, ahora es el área metropolitana de Barcelona. Soy muy, me gusta mucho este tipo de barrios a mí. Este primero psicología, luego hice educación social. No quiero adelantarme a acontecimientos, pero ojo porque en las clases de psicología hay mucha loca, ¿eh? Hay mucha loca que intenta utilizar la carrera universitaria como autoayuda. Y ojo porque muchas se acaban convirtiendo en profesionales. Esperemos que no sea el caso y que la tía esta, pues sea de las que está bien de la cabeza. Iba ya cursos, pues, de cajón flamenco, de danza contas. ¿Te gusta bailar entonces? Cierro las discotecas. He conocido muchas bailarinas que me dicen que tengo cierta gracia. Como que bailo un poco diferente. Eso habrá que verlo, porque a mí cuando dicen bailo con gracia, pues yo sí bailo con gracia. No, eso de que baila con cierta gracia, la verdad es que no creo que sea algo positivo. Él lo ha contado como si fuera que le han dicho el cumplido de su vida, pero... Dice... Bueno, ¿tú de qué trabajas? Soy profesora de batucada, porque yo toco mucho en grupos de mujeres feministas. Hostia, se viene. Por favor, que hablen del tema. Yo quiero saber qué es lo que van a decir. Sabes que se está haciendo mucho ahora en muchos pueblos de Cataluña. Hay muchas fiestas tradicionales conocidas que están muy referenciadas a una figura masculina. Se está haciendo un día cambiando totalmente la figura por una figura femenina. A ver, no sé si he entendido bien, pero él parece que explica como que hay una fiesta en honor a un tío y ese día pues lo sustituyen por una tía, ¿vale? Una tía que haya hecho algo importante. Lo que no entiendo es el por qué no crear una festividad completamente nueva para honrar a esa mujer. ¿Por qué tienes que quitar al tío, sabe? Porque al final están mirando los genitales de la persona importante que sea para decidir si ese día se le honra o no se le honra, ¿no? Insisto, no sé en qué consistirá la fiesta. No sé si entendió bien la explicación del tío. Yo es lo que he entendido. Y es alguna forma de decir, bueno, vamos a ponerlo todo, ¿no? Que somos todas al final. Es decir, esto tenemos que ser todas. Pero es que no es tan difícil de entender. A ver, no es tan difícil de entender. Depende, ¿no? Si es como yo he explicado, pues ¿qué quieres que te diga? Elegir si se honra o no por los genitales. Me parece que el mensaje que se da en una fiesta regional encima es bastante sexista. Entonces, por mi parte no me parece bien. O sea, me alegro que tengas ese discurso porque para mí es fundamental a la hora de conocer. Más que de conocer, pues de pasar tiempo. Afortunadamente he cambiado mucho con el tiempo porque esto... Estás deconstruido, te estás deconstruyendo. Tomas conciencia... Nueva masculinidad. Tío, se vaya la puta Frenson del tirón. A las feministas no les gustan nada los hombres deconstruidos. De hecho, todo lo contrario. Les gustan bien machitos. Ejemplo de esto es el podcast que hizo Irene Montero con otras dos feministas. Y fíjate tú por dónde admitían que les resultaba atractivo Santiago Pascal. Me he liado con personas de derechas y la verdad que tan ricamente, ¿eh? Pascal de pareja no. Pero te parece atractivo, a mí me parece atractivo. Joder, es súper atractivo. Por favor. A mí me ha sido una burra, a mí me ha sido el que me ha caído. Sí, porque no siento el empotrador. Es lo que ibas a decir. ¡No! ¡No! ¿Te vas a decirlo? ¿Pero qué te crees que le va a parecer atractivo? ¿Pablo Iglesias? Pues no, obviamente no le parece atractivo el tío de la coleta. Yo me siento más cómodo y me siento más feliz siendo feminista incluso que siendo como era antes. Que seguramente era machista. Porque si no eres feminista, eres machista. A ver, igual es tu caso que sí que eras machista. Pero yo, por ejemplo, puedo decir el día de mañana que soy feminista y no va a cambiar nada realmente. O sea, voy a seguir tratando a la mujer igual que lo hago ahora, que es de forma igualitaria. A mí me parece estupendo si por denominarte feminista has conseguido cambiar tu conducta. Porque por lo que sea, antes eras un machista. Pero eso de asumir como dogma que si no eres feminista automáticamente eres machista, lo veo absurdo. Tú te defines dentro de la parte sensoafectiva como hombre que te estás deconstruyendo hacia las nuevas masculinidades. Genial. Me parece un chico muy válido. Estupendo, vamos. Claro, las nuevas masculinidades son bajo el criterio de las feministas, ¿no? O sea, tú te imaginas que un grupo de hombres definiesen cómo se tienen que comportar las mujeres. Ya estarían poniendo el grito en el cielo y llamando machista a Tokiki. Pero cuando una mujer le dice a los hombres cómo se tienen que comportar en general, a eso lo llaman nuevas masculinidades. O sea, es que el chiste se cuenta solo. El feminismo para mí es algo transversal en todos los ámbitos de mi vida, claro. ¿Cómo que debería ser en mucha gente? La mayoría, pero bueno. Yo creo que estamos en el camino porque cada vez somos más las que nos damos cuenta. Acabas de decir que somos cada vez más las que nos damos cuenta. Madre mía, chaval, esto es increíble, ¿eh? Yo vivo en Matrix. Sí. Yo estoy mejor siendo feminista, soy más feliz, que haciendo muchos comportamientos que me habían educado la sociedad, no digo mis padres, ¿eh? O la sociedad, ¿eh? Sí, exacto, exacto. Me he educado para ser de una manera o hacer unas cosas que son las que me tocaban hacer y no tenías que plantearte eso y tal. Por ejemplo, es que yo no sé en qué círculo te habrás criado tú, Xavi, pero por lo menos en el mío, mi círculo cercano no tienen actitudes en absoluto machistas. Vamos, te lo puedo asegurar, que no es una cosa de que yo esté segado y crea que la igualdad es que la mujer friega y el hombre se ha rasgado los cojones mientras ves furbo. Entonces, no sé a qué te refieres porque la sociedad nos empuja a comportarnos de determinada manera. En cambio, de esta manera yo puedo ser más yo, porque no tengo que seguir ningún rol preestablecido. Sítete bien porque estás intentando hacer las cosas bien hechas, porque quieres tener una relación que sea igualitaria y justa. Quizás sea que yo he nacido en una familia privilegiada. Yo he visto en mi casa cómo mis padres se repartían las tareas, cómo no eran egoístas las relaciones, jamás era de, a ti te toca, a ti. Siempre que tocaba hacer algo, lo hacía uno de los dos, cualquiera de los dos. Y nunca he visto que eso no haya sido quitativo. Nunca he visto a uno tocarse los cojones mientras el otro hacía una cosa. Entonces, como que no entiendo muy bien estas corrientes de pensamiento de para ser equitativo y justo tienes que ser feminista. Porque no quieres que te recojan la mesa tus madres o tus tías o tus primas, sino que tienes que hacerlo tú y que no estás ayudando cuando lo haces. Estás haciendo la parte de tu trabajo que te corresponde hacer, ¿no? No sé, es que es lo que os digo. Igual yo nací en una familia privilegiada, pero en mi familia jamás se ha pronunciado la palabra feminismo ni feminista. Para mí, para ser equitativo y justo tienes que ser educado, sin más. Aunque esto no fuera más allá, de verdad, conversar contigo me está encantando, porque pocas veces lo he podido hacer tan abiertamente. Ojalá hubiera mucho más así. Ojalá. Estoy tan seguro de que a este tía no le gusta este tipo de tío. Es que esto es mentira, cochina. 100%. O sea, a esta tía no le gusta este tipo de tíos. ¿Estás abierta a moverte? ¿A Barcelona? Vamos, por supuesto. No, porque yo no estoy abierta. Yo viajo mucho. Yo acabo de llegar de Brasil hace dos semanas. Xavi, cuidado, que no quieras moverte a Barcelona muy machista de tu parte, ¿eh? Y fascista, y senozo, y clasista, y especista. No estoy dispuesta a cambiarme de ciudad por una persona que no conozco. Vamos, no lo hago ni con una persona que tenga una pareja a largo plazo. Me lo tengo que pensar mucho. Feministas como esta, por ejemplo, si no tienes valores tan básicos como la honestidad, ¿qué valores pretendes inculcar a la sociedad? O sea, ¿quién eres tú para inculcar valores si no tienes el valor más básico? Ser honesto no es una opción, es una obligación moral y es el mayor acto de empatía. Si tú no eres honesto, no eres nadie para inculcar nada. Pero, ¿no estás abierta a un cambio de residencia de alguna? ¿A un cambio de residencia? Hombre, a Barcelona, sí. A Barcelona, sí. No, yo no me voy a vivir a otra ciudad. Yo no salgo de Vallecas. Tan guapos los valores feministas, ¿eh? Viendo a gente tan íntegra, tan honesta, tan sincera. Si es que se les ve con tantas ganas de aportar a la sociedad y sin pedir mucho a cambio. Tú dices, joder, de un movimiento tan altruista, ¿cómo no me voy a unir yo a eso, no? Si es lo que todo el mundo aspira a ser. No es el típico realmente machirulo físicamente que me atrae. Físicamente me atraen los machirulos. He de reconocerlo. Al final es lo de siempre, gente. Te dicen que tienen que haber más tíos así, pero luego cuando venga un tío así, no, no, no. A mí dame el machito, dame el protector. Da igual cuántas veces te diga que es una feminista, cuántas veces te diga ciertos dogmas que ha aprendido de este tipo de movimientos. Su naturaleza siempre tira mucho más fuerte que todos estos dogmas. Pero no es un malo. Lo malo está en que tú mientas, digas que buscas una cosa y luego, a ver, a la hora de la verdad, tus actos demuestren otra. Las acciones definen lo que somos, no lo que decimos. Decir cosas es muy fácil. Lo difícil está en casarte con un tío que sea un gran dengue, un feminista, un tío que se pinta las uñas, un tío que se pone coletas. Ahí ya no hablamos tanto. Son 20 por persona. Yo sí que te invito de corazón, pero porque me apetece invitarte. Aquí ponemos los dos lo mismo. Yo no dejo nunca que me inviten. Igualdad, equidad, aparte, 50-50. Bueno, va, vamos a darle un punto a la tía porque el tío se ha ofrecido pagar la primera cita y ella no se lo ha permitido porque sabe que le va a decir que no y eso mola. Ha sido muy interesante hablar contigo. La verdad que ha sido todo un placerazo. Se ha estado súper cómoda. Me ha encantado la conversación, la verdad. O sea, hacía mucho que no tenía este tipo de conversaciones con un chico. Pues claro que no las has tenido. Al final y al cabo estás apuntado a una batucada feminista, es decir, que te vas a juntar con otras mujeres y de tu misma cuerda. Es decir, te apuntas y te mueves en entornos que reafirman esta ideología que tú tienes y realmente no estás abierta a debatir con otras personas. Probablemente los únicos hombres con los que te han juntado son hombres que te han atraído precisamente por esta estética de más chirulo que dices que te atrae. Entonces, obviamente no vas a tener este tipo de conversaciones con muchos hombres. ¿Una segunda cita con Elena? A mí sí. ¿Una segunda cita con Xavier? Pues ahora sí. Es que sí, no. Ah, vaya. No iría a Barcelona realmente. Y luego las feministas promueven conceptos como responsabilidad afectiva. Toma responsabilidad afectiva. Primero te digo que sí, te hago ilusiones y luego te digo que no y te reviento. A mí me gusta más aflamencaos, agitanaos. Tendría que haber dejado el pelo largo. Este es el problema de este tipo de tíos. Al final siempre llegan a la misma conclusión, que es que tienen que adaptarse a los gustos de la mujer para gustar a las mujeres. Y no se dan cuenta de que eso tarde o temprano los va a acabar afeminando, 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 hasta que no atraigan a ninguna mujer. Este tipo de mujeres buscan más chirulos, no solo por una cuestión de que les atraiga más, sino también por una cuestión de que estos ayudan a reafirmar su pensamiento hacia los hombres. Los hombres son unos más chirulos, unos más chistas, unos no sé qué. Claro, ¿qué buscan este tipo de mujeres? Pues hombres que reafirmen su ideología. Si se juntan con hombres decentes, pues al final llegará un punto en el que dejen de ser feministas. Porque se darán cuenta de que los hombres no son eso y que la masculinidad no es algo tóxico. Pero, a la hora de la verdad, pues se juntan con el más chirulo que reafirme su ideología. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya amado un montón. Ya sabéis, dejadme vuestra opinión por ahí abajo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!